hola hola muchachos y muchachos cómo están espero se me encuentren súper bien pues si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas que me regales un like que dejes tu comentario que eso me ayuda mucho pues vean yo ando mala mala de la gripa por si me escuchan pero no quería dejar pasar más el tiempo para traerles este este corto vídeo espero les guste y que si gustan pues fuera pueden agarrar alguna idea por ahí o si no pues que me acompañen yo se lo agradeceré mucho y pues comenzamos con el vídeo aquí les estuve mostrando estas cositas que son las que estuve las que voy a estar colocando este jarroncito pues yo se lo hice perdón se los les dije donde lo había comprado en un blogs este jarroncito con esta herramienta d y con esta herramienta verde y esta florecita blanca lo estar poniendo en esta repisa que tengo acá en la sala también voy a estar poniendo estos candelabros que ustedes ya me los conocen ya los he puesto me gusta porque son si les soy sincera estos candelabros son de cristal pero a mí el cristal no me gusta entonces los pinté en negro y quedaron súper bien acá voy a estar poniendo este este cuadro que es de hobby lobby también se los estuve mostrando en un hall de compras este lo voy a estar poniendo acá los colores que yo voy a estar poniendo muchachas son bien neutros sé que es primavera que se usan los colores pasteles pero en su casa use y ponga el color que a usted más le guste yo en esta ocasión no quise poner colores ni nada sólo voy a poner colores neutros no voy a poner ningún color similar nada vamos a estar llevando pura la gama 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 y colores neutros quiero se me antojó entonces lo vamos a poner a ver cómo se ve y acá como ven puse ese conejito de madera y aquí voy a estar poniendo este nidito que es de como de pájaro no sé qué pero me gusta es de hobby lobby y así quedaría la repisa vean qué bonita a mí me encanta déjenmelo saber ustedes en los comentarios qué les pareció pues ahora le seguimos con esta esquinita de acá aquí no voy a estar poniendo mucho muchacha porque la repisa ya quedó recargada entonces aquí lo único que voy a estar poniendo va a ser este bowl pero bajo de ello voy a estar poniendo un libro para que le dé un poquito de altura acá simplemente lo quise dejar así de simple y voy a estar poniendo esta guinalda de madera para no dejarlo solo así solo porque esta repisa quedó un poco recargada en la mesa de centro no voy a estar poniendo mucho también va a estar quedando simple no lo voy a poner mucho porque les voy a mostrar una belleza que estuvimos haciendo con mi esposo un recibidor que me encantó como quedó del estilo que a mí me gusta rústico y me encantó la decoración como lo dejé también pues así de sencillo estar quedando por acá vean muchachos me gusta y este el recibidor que les digo que estuvimos haciendo en un blog les voy a mostrar cómo fue que lo estuvimos haciendo las medidas y todo en un blog lo voy a esta próxima semana les voy a subir ese videíto que estuvimos haciendo yo quería este recibidor así bien rústico 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 así como lo miran ustedes y a mí me encantó aquí voy a estar poniendo este este como le diríamos como jarrón de vidrio y vean estas ramitas que estoy poniendo acá son naturales muchachas por eso ven que le puse agua son naturales se me antojó digo yo porque no decorar con algo natural que la vida nos ofrece que la naturaleza nos ofrece y sin gastar mucho estas hojitas me encantaron y son de un árbol aquí del del patio de donde yo vivo entonces me pareció muy buena idea estamos llevando esos colores de que vienen saliendo apenas estas hojitas toque donde la miran están recién salidas están tiernitas están ideal ahorita para la primavera entonces me encantó esta idea y le estuve poniendo agua para que dure un poco más luego les voy a mostrar a detalle muchachas aquí a la parte del jarrón voy a estar poniendo este cuadro también es de hobby lobby se los estuve mostrando en un hall como les digo las que me suben las que me siguen y ven mis blogs ahí se dan cuenta y se ahí se van a dar cuenta que pues yo ya les dije el precio todo eso pues este lo voy a estar poniendo aquí a la par del jarrón luego voy a estar poniendo muchachas este libro para darle un poco de altura a unos candelabros que voy a estar poniendo estos también son de hobby lobby los compré para navidad y estos si son así en el color negro lo estuve comprando también le voy a estar poniendo estos velones en este color que es bien neutral todo eso y yo quería otros diferentes del mismo color pero como de otro diseño que he visto así como tipo como trenzado pero no encontré muchachas y así como voy a estar dejando acá y voy a estar poniendo este conejito dándole el toquecito de este no voy a estar poniendo mucho conejito sólo voy a estar dando toquecitos así y esta canasta la voy a estar poniendo aquí abajo para que no se mire tan sólo así nomás lo dejaríamos y déjenmelo saber ustedes si les gustó vean con el espejo ya qué bonito se mira con el color de las cortinas a mí me encantó cómo quedó este recibidor vean que si me encantó sé que no es prácticamente yo no lo tengo en la entrada de la casa lo tengo que como dividiendo la sala y el comedor pero yo lo tengo como un recibidor puede me lo dejan saber que si les gustó como lo decoré y todo eso pues ahora le seguimos con la mesa del centro muchachas aquí como ven estuve poniendo esta bandeja pero la voy a estar quitando voy a estar poniendo la que uso siempre que es la de madera que me encanta esa bandeja y mil gracias debe la personita ella sabe quién es pues voy a estar utilizando esta misma base voy a estar poniendo estas florecitas que son de hobby lobby me encantaron vea que yo quería unas como en blanco que son de estas mismas pero no encontré solo encontré en este color que es como un color rosa palo un color rosa bajito me encantaron ese rosa bajito el rosa para mí me encanta cualquier temporada voy a decorar de ese rosa palo porque me encanta pues compré dos ramitas de esta y le voy a estar poniendo estas verdes también que son de hobby lobby del año pasado que les compré para que le dé ese toque verde y a mí me encanta me encanta cómo se mira esta base me encantador me encantadora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero después decidí ponerla, pues digo, ya es un color neutro, vamos a ponerla, a ver qué onda. Y pues la voy a poner. Los forros de cojines que voy a estar poniendo son de Amazon. Vean de qué me quedaron, bueno, le quedaron grandes los cojines. Porque es que yo no pude, yo no los pedí porque yo andaba trabajando, no tenía tiempo de pedirlos. Entonces le mandé el link a mi hijo y yo le dije de cuánto me los pidiera, que de 20, de 18 por 18. Y él me los pidió de 20 por 20. Y mis cojines son de 18 por 18. O sea que quedaron grandes los forros. Pero no los cambié, bien los hubiera devuelto. Me hubieran mandado de una talla más pequeña. Los quise dejar porque los voy a ocupar más delante para la cama. Voy a comprar unos cojines de esa talla. Y por mientras los voy a estar utilizando acá. Vean que están bien hermosos. Son un color crema. Están bien bonitos. Me gustan las barbitas que tiene a los lados. Me encantaron. Pues ni modo. Así los voy a estar usando por mientras. Es lo único que no me gustó que estos color crema quedaron un poco grandes. Pero ni modo. Por mientras porque para... Yo los voy a estar utilizando como les digo para la cama. Y vean que queda bien hermoso. Porque estos fueron los otros que estuve comprando. Y combinan maravillosamente bien. Aquí les voy a estar los cambiando. Porque voy a poner este otro rayado. Que ya lo tenía. Pero entonces estuve pasando el otro rayado para de principio. Y así como lo voy a estar dejando. Pues muchachas hasta aquí ha llegado esta decoración. Espero y me hayan acompañado hasta el final. Y les doy las gracias a las personitas que siempre siempre me acompañan. En cada video que subo. Mil gracias que Dios les pague. Y pues yo las dejo con un corto video. Espero y les guste que puedan agarrar alguna ideita. No soy la decoradora profesional. Pero pues si les brindo alguna ideita por ahí. Pues con esa idea lo hago yo. Y pues cuídenseme mucho. Que papito Dios me los bendiga. Y será hasta el próximo video. Que nos miremos. Si así Dios lo permite. Bye bye. Bendiciones. Las dejo con un corto video. 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 Gracias por ver el 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 video.